En los últimos días, algunos informes nos presentaron que el mes de julio, que todavía no terminó, será uno de los más calientes en la historia del mundo, de los datos que podemos obviamente referenciar en esta etapa, en este 2023. Pero ayer, y tomando en cuenta este dato, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, deslizó un comentario aún más preocupante. Lo hacía en inglés y lo dijo en estos términos. El cambio climático está aquí, es aterrador y es apenas el comienzo. La era del calentamiento global ha terminado, la era de la ebullición global ha llegado. Los líderes deben liderar y es ahora el momento. Estas eran declaraciones que realizaba justamente el secretario general de Naciones Unidas en las últimas horas. Es una buena oportunidad para plantearnos nuevamente este tema en nuestra entrevista central. Recibimos al ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, director de Blasina y Asociados, un referente en estos asuntos. Blasina, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días a ti, muy buenos días a la audiencia. Muchas gracias por esta llamada. Por favor, es un gusto. Blasina, ¿cuál es su primera impresión? ¿Qué es lo que siente cuando escucha, nada más y nada menos que al secretario general de ONU, hacer este tipo de declaraciones. Y lo que siento es muchísima preocupación por la vida que le espera a nuestros hijos, a la generación que viene atrás, a nuestros nietos. Y bueno, creo que es casi un propósito de vida el tratar de frenar esto que es enormemente peligroso. No me sorprende porque es un tema que sigo cotidianamente y como está formándose el niño en el Pacífico, es decir, la principal masa de agua del planeta se está calentando muy rápidamente. Todo el planeta, por lo tanto, acelera su calentamiento. Y bueno, este mes de julio, como tú explicabas, es el mes más caliente en la historia del planeta, por lo menos en 125.000 años. Es una disparate, digamos, lo que está pasando. A nosotros nos hace el invierno un poco más agradable porque no se incomoda el frío intenso. En zonas del sur de Europa y del norte de África hay incendios masivos como todos los veranos. Y bueno, es una situación extremadamente grave que creo que debería ocupar mucho más espacio en los medios de comunicación, que creo que debería generar una reflexión muy profunda en cada uno de nosotros. Y bueno, y en el sistema político que en definitiva el sector político y el sector empresarial tienen una responsabilidad tal vez mayor que el ciudadano común. Pero es una situación muy grave, muy difícil de detener. Y como ocurre tal vez en un proceso que es relativamente lento en términos del tiempo cotidiano, bueno, vamos postergando encararla hasta un punto que puede ser un punto de no retorno, un punto muy grave donde el calentamiento se dispara. Por eso el secretario general de Naciones Unidas decía, pasamos del calentamiento a la ebullición, porque es un proceso que además, si no lo frenamos a tiempo, se acelera y bueno, va a traer consecuencias terribles. Ya las está trayendo, porque bueno, vemos los incendios todos los días, vemos la emigración de gente que vive en África, que si pierde una cosecha se muere de hambre y entonces desesperadamente busca ir a otro lugar. Y bueno, vemos acá en Uruguay que estamos todavía saliendo de una sequía muy prolongada. Creo que es el tema de este siglo y bueno, lo sigo con una preocupación enorme, la verdad. Eduardo, cuando Guterres habla de la ebullición global, a mí me hace acordar a la teoría de la rana y el agua hirviendo. ¿Voy bien rumbeado por ahí? Sí, es una metáfora muy útil, digamos, muy apropiada, porque bueno, esa imagen que no es exactamente... Por supuesto que una rana llega un momento que salta, no se muere con el agua caliente, pero la idea de que como el agua va subiendo muy lentamente, uno se va quedando allí, no hace nada, hasta que finalmente muere porque no hizo nada. Es también la metáfora de la restruz, ¿no? Es un problema enorme que debería llevar a una reestructura muy grande de la sociedad, pero que preferimos no verlo porque nos resulta más agradable mirar algo que sea entretenido, que nos alegre la vida y no que nos lleve a una preocupación intensa. Entonces preferimos, como también en esa metáfora de la restruz que pone la cabeza en la arena para no ver un problema que se le viene, ¿sí? Vale esa imagen de las ranas. Por ahora, la humanidad toma ese camino por varias razones, digamos, pero bueno, creo que vamos a ver muchísimos cambios porque, aunque sea tarde, se está intentando, bueno, suprimir las energías fósiles, que es tal vez lo más urgente, cambiarlas por energías renovables. Allí Uruguay, así como está el problema, está la oportunidad de encararlo, de atraer inversiones y de posicionarse como un país que genera soluciones que pueda aplicar el resto del mundo, ¿no? O sea, también hay que tomarlo como, porque si uno se deja ganar por el dramatismo y por la tristeza por lo que está pasando, también puede quedar en la inacción. Y esto creo que Uruguay lo puede tomar como una oportunidad. En estos días hubo un congreso de energías renovables acá en Uruguay, hay inversiones llegando en hidrógeno, ha habido un cambio en la matriz energética de Uruguay interesante, pero bueno, el mundo no está respondiendo a la velocidad suficiente, el uso de petróleo sigue aumentando, la tala de selva en zonas tropicales sigue y vamos a una situación que es tremendamente grave, como explicó el secretario general de Naciones Unidas. Ahora, Eduardo, cuando escuchamos estas palabras de Guterres, primero, por supuesto, está ese mensaje, está esa potencial alarma con respecto a lo que ya no se viene, sino que está entre nosotros. Pero después hay un llamado también a los líderes mundiales, a que hagan algo, a que es momento, a los líderes es momento de liderar. Y ahí a uno es cuando le vienen ciertos reparos con respecto a algunas cosas, porque el mundo, entre comillas, había avanzado en unos acuerdos de París y luego algunos de esos líderes, que esperamos que lideraran, echaron para atrás. ¿Cómo lograr consensos en esta materia, entonces? Es muy difícil, porque... Porque Rusia, por ejemplo, vive de exportar petróleo y gas natural. Entonces, va a ser muy difícil que un país que además no respeta el derecho internacional invade otro país y vive del petróleo y gas, va a ser muy difícil de convencerlo de que renuncie a lo que es su principal fuente de ingresos. La verdad es que creo que es difícil. Allí a mí me genera cierta esperanza que la Unión Europea, este tema lo tiene muy arriba en la agenda. El actual gobierno de Estados Unidos lo tiene muy arriba en la agenda. China, que es el país que más emite en el presente, está avanzando rápidamente en paneles solares y en vehículos eléctricos. Y creo que como depende la disponibilidad de agua para su agricultura de los hielos del Himalaya, tiene un interés propio y además no quiere depender de petróleo importado. Entonces, en estos días hubo un viaje del encargado del tema clima de Estados Unidos a China para tratar de coordinar políticas. Entonces, bueno, si China, Estados Unidos y la Unión Europea se alinearan, creo que ahí habría un paso importante. Lo otro importante es que los países desarrollados se comprometieron a aportar 100.000 millones de dólares cada año para que los países no desarrollados tengan una manera de hacer esta reconversión que no dependa de sus propios dineros, porque, bueno, los países desarrollados son los que empezaron a usar energía fósil hace 200 años, son los que más la han usado, se desarrollaron y deberían aportar para que los países que tienen escasez de recursos puedan sumarse a esa reconversión. Ese fondo se acordó, se firmó, pero en un pelo de la plata nunca aparece. Entonces, creo que por ahí es por donde el Secretario de Naciones Unidas también está reclamando ese liderazgo, ¿no? Es decir, bueno, todos sabemos lo que hay que hacer, todos sabemos cuánto dinero se precisa, todos firmamos que hay que poner ese dinero, pero después a la hora de poner la plata en el bolsillo y hacer ese aporte, los países desarrollados están en falta. Entonces, bueno, creo que la manera va a ser muy dolorosa porque así como vemos ahora todos los días en las imágenes de los incendios en Grecia, en Argelia y en tantos lados, y en el verano, cuando nos toque el verano en el sur, lo vamos a ver acá en el delta del Paraná, ojalá que no en Uruguay, pero ya tuvimos situaciones de incendios graves acá en Uruguay. Bueno, va a llegar un momento en que el daño va a ser tan grande que va a haber una reacción, pero que ojalá no sea tardía, porque el problema que tiene esto es que cuanto más se derriten los hielos del mundo, más rápido nos calentamos. Cuanto más incendios hay en los veranos, más rápido nos calentamos. Es decir, es un problema que se alimenta a sí mismo. Es como ir en una canoa acercándose a una catarata. Bueno, si uno demora demasiado en remar para el otro lado, ya cuando se pone a remar puede ser demasiado tarde y se puede caer. Y acá estamos muy cerca de un proceso que es prácticamente irreversible. Eso es lo que genera una preocupación tan extrema. Entonces, ciertamente en un país dividido, en un mundo dividido como está ahora, con una guerra, es mucho más difícil coordinar políticas. Y bueno, en ello literalmente se juega la vida de nuestros nietos. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es explicarle a la gente que le reclame a todos los partidos, no partidizar esto, pero reclamarle a todos los partidos que tomen este tema en serio, que hagan la reconversión, y que traten de que esa reconversión sea virtuosa y traiga crecimiento económico, genere empleos verdes, pero que salgamos lo antes posible del petróleo y sus derivados, y que cuidemos lo más posible la naturaleza de la que dependemos para vivir. Algunas preguntas más en el cierre de la nota, Eduardo, y te agradecemos porque le contamos a la audiencia que Eduardo en minutos nada más, a las 11 comienza su programa de todos los días en Radio Rural, tiempo de cambio, pero le vamos a sacar algunos minutos más. Sí, encantado. Vos decías recién explicarle, y centrémonos en eso, porque cuando hablamos de líderes que faltan o dejan de liderar o no lideran como se espera, también esos líderes a veces responden a gente que todavía no ha terminado de comprender la situación en la que estamos globalmente. Creen que no hay cambio climático, creen en otras cosas, digamos. ¿Falta docencia en eso, Eduardo? ¿Falta explicar, falta ser más pedagogo para tomar real dimensión de las consecuencias que tiene no hacer nada? Sí, tal vez sí. Yo, la verdad es que intento ser lo más didáctico posible para explicar lo que está pasando, es decir, la temperatura va aumentando y va aumentando cada vez más rápido, y esto es como tener fiebre, es decir, si uno tiene un grado de fiebre, bueno, se siente mal, pero si no soluciona el problema y tiene dos grados de fiebre, el segundo grado es mucho más grave que el primero porque ya tiene 38, 39 grados de fiebre, y el tercer grado, el cuarto grado, ya empiezan a poner en peligro su vida, si uno cruza los 40 y la fiebre sigue subiendo, es subida la que corre peligro, su cuerpo puede colapsar. Y esto es lo mismo, o sea, pasamos el grado y medio en este mes de julio, que es lo que el Acuerdo de París pedía, por favor, que no se cruzara, y si cruzamos, si la anomalía de temperatura se va a más de 2, a más de 3, a más de 4 grados, lo que peligra es la supervivencia de la especie humana, de todos nuestros hijos, nietos. Entonces, bueno, tenemos que... Somos una especie que ha dominado todo el planeta, y por lo tanto, la temperatura que antes se regulaba sola y cambiaba muy lentamente, siempre cambió, pero muy lentamente, ahora es la tarea de la humanidad mantener estable esa temperatura. Tenemos que todos ser como médicos del planeta, y entender que si nos tomamos... Si nos subimos a un auto para hacer un mandado a 10 cuadras, bueno, estamos contribuyendo al calentamiento. Capaz que podemos caminar, capaz que podemos ir en bicicleta, capaz que podemos hacer uso del transporte público, por lo menos, y dejar una huella menor. Eso a nivel personal. Si tiramos la basura entreverada, la cáscara de banana, con la bolsa de nylon, eso luego va a generar un problema que lo podríamos solucionar separando lo orgánico de lo inorgánico y lo orgánico haciendo compost. Y así hay un montón de pequeñas acciones que uno puede hacer, pero por supuesto que la responsabilidad principal es de gobiernos y es de empresas. Y en ese sentido, de nuevo, hay que reclamar, hay que hacer cada uno lo suyo y reclamar a quienes toman decisiones macro que piensen más allá de una elección de 5 años o de una rentabilidad del año que viene, sino que sin dejar de pensar en eso, piensen también que a la larga, si no cambiamos muy radicalmente cómo organizamos las cosas, a la larga, el desastre va a ser realmente muy grande y bueno, todos creo que queremos dejarle lo mejor posible a nuestros hijos, a nuestros nietos o a los hijos de nuestros amigos, a nuestros sobrinos. Me parece que es tarea de cada generación tratar de dejar lo mejor posible el planeta para la generación que viene atrás. Ahora, Eduardo, en esto también hay algunas contradicciones, porque es... A ver. Por ejemplo, tú marcabas al inicio que Uruguay ha dado pasos muy importantes como por ejemplo con la renovación de la matriz energética. Sí. Es un cambio notorio, Uruguay genera casi el 100% durante muchos tramos del día y de los meses y del año, la energía 100% de forma renovable, eólica, fotovoltaica, biomasa e hidráulica. Ahora, cuando hubo sequía en Brasil y hubo problemas en Brasil en el año 21, Uruguay le exportó energía a Brasil que la generó quemando combustible en la central valle. Y eso le representó a Uruguay 500 millones de dólares de ingresos, los que nos vinieron bárbaros. Entonces, llega el momento que también está... Y eso pasó también en el 22 con Argentina, aunque en menor medida. Eso genera algunas contradicciones. Están hacia arriba, ¿no? Sí, claro. Esa es una contradicción fundamental que es... En muchas ocasiones el beneficio económico de corto plazo es usar energía fósil, aunque sepamos que eso nos complica a todos en a largo plazo. Es un problema de política mayor, digamos. Cuando yo tengo un beneficio de corto plazo en lo local, voy a renunciar a ese beneficio por un futuro mejor lejano y que es para todos. Y es difícil, porque a mí los electores me van a jugar por mi desempeño local de corto plazo. Esa decisión de abastecer a Brasil de energía quemando energía fósil generaba una ganancia que permitía mantener estable el precio del combustible en Uruguay. Y no hay nada más impopular que es subir el precio de los combustibles. De hecho, Uruguay subsidia. Así como... Te marco otra contradicción. Hacemos toda una gran reconversión energética, pero subsidiamos el combustible fósil para el transporte urbano. De hecho, a los productores les molesta mucho porque pagan ese subsidio para el transporte del carretero con energía fósil. Porque para la gente es mucho más agradable tener nafta y gasoil barato. Es decirse así. No hay nada más impopular para un gobierno que subir el precio de la nafta o el gasoil. Entonces, bueno, son contradicciones que son muy difíciles de resolver. Porque uno puede decir, bueno, en el largo plazo vamos a tener un problema gravísimo en la segunda mitad de este siglo, pero en donde vivimos es en el presente y nos gusta poder pasear y que nos salga barato pasear. O nos gusta gobernar y darle a la gente combustible barato y que nos voten. Seamos del partido que seamos, digamos. Entonces, sí, es muy difícil resolver y creo que por eso es importante un cambio cultural que diga, bueno, a veces hay que sacrificar un poquito algo de corto plazo porque esto es como hacer una carrera y uno dice, bueno, tengo que pasar cinco años estudiando y capaz que tengo que renunciar a algo de diversión para hacer el esfuerzo de estudiar y hacer una carrera y tener un título y que después de eso me abra una perspectiva más importante. Y bueno, acá tenemos que tomar esto también como una carrera que por unos años tenemos que hacer un esfuerzo que también creo que tiene un lado muy satisfactorio, ¿no? Porque restaurar la naturaleza, tener el aire más limpio, tener un sistema de transporte que no haga ruido en las ciudades que más han avanzado en esto también es muy lindo estar en el centro de una ciudad y respirar un aire tan puro como si no estuviera en el medio del campo y escuchar pájaros en vez de motores. Pero bueno, requiere un cierto sacrificio, un cierto rediseño de todas las actividades. Hablando de rediseñar actividades y ya en el cierre de la entrevista, Eduardo, hace unos días, hace unos meses en realidad, en una nota en búsqueda en el seminario en el sección agro de búsqueda dijiste vamos a ver construcción en madera como nunca vimos porque la madera es carbono capturado y el hormigón y el acero calientan mucho en su elaboración todo va a evolucionar nos vamos a mover en autos eléctricos el agro también se va a transformar porque es un rediseño de toda la economía y de toda la sociedad. ¿Cuál es el cambio que le falta hacer al agro o que el agro ya está haciendo pero que le falta profundizar? Y una pregunta asociada a esto es Uruguay todos los partidos políticos tenían consenso en eso de crear un ministerio de ambiente ya lo tenemos que nos falta hacia dónde tenemos que ir ahora institucionalmente me refiero Y bueno yo creo que sí que el agro como todos los sectores el caso de la construcción es buenísimo me parece muy oportuno que lo traigas porque eso hacer hormigón y hacer acero o hacer varillas de hierro implica calentar el metal muchísimo implica un calentamiento muy fuerte y bueno la construcción de madera se la ve como un potencial muy grande por eso porque cuando vemos algo de madera es carbono que una planta sacó de la atmósfera y lo fijó en el agro tenemos que ver cómo hacemos una producción carbono neutral de los alimentos que es también un desafío muy 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 grande nosotros estamos trabajando en transiciones agroecológicas y en sistemas de producción que capturen carbono ¿qué es un sistema de producción que captura carbono? un sistema de producción que va ganando en materia orgánica en la tierra y si va ganando materia orgánica en la tierra la tierra se va haciendo cada vez más fértil típicamente por ejemplo en ganadería hay sistemas de pastoreo rotativos racionales que se supone que logran capturas de carbono pero una cosa que nos falta es aprender a medir eso con precisión es difícil técnicamente medirlo porque de repente lo medís un año que llovió mucho y te da una cosa y al otro año llovió muy poco y te da otra cosa y entonces el efecto de la variabilidad de las lluvias y de clima te dificulta decir bueno yo acá con este sistema de producción estoy capturando tantas toneladas de carbono y si lograras medirlo bien podrías decir bueno alguien me tiene que pagar porque esto es un servicio que yo estoy haciendo a la humanidad y eso eventualmente en algún momento va a ser premiado entonces yo creo que tenemos que tomar conciencia de que todo tiene que ser climáticamente no dañino y tenemos que poner mucho pienso en cómo medimos y qué técnicas nos permiten hacer producciones neutrales desde el punto de vista climático en la agricultura que bueno es un desafío técnicamente complejo Eduardo Blasina ingeniero agrónomo director de Blasina asociados gracias por haber estado otra mañana con nosotros el agradecido soy yo la verdad que me parece un tema de fundamental importancia así que todo mi agradecimiento gracias